Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a su programa con el consumidor. Yo estoy feliz de estar con ustedes en este martes y finalizando el mes. Emocionados porque ya estamos de vacaciones. Los niños están de vacaciones y nosotros con ellos nos alegramos, nos divertimos más, pasamos más tiempo con ellos. Y ya sentimos como si nosotros también fuéramos parte de esas vacaciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí, gracias por quedarse y esperar lo que tenemos preparado para ustedes. Ustedes saben que cada martes nos esmeramos en conocer una institución. Pero más que eso, ¿qué ofrece? Y ahora que estamos en verano, estamos en vacaciones, estamos emocionados porque con esto junto a ellos se mezcla un poco más de sol, un poco más de calor que nos define como dominicanos y un poco más de ruido en la casa. Pues los niños están más tiempo compartiendo con nosotros. Y a propósito, tendremos con nosotros a nuestro querido licenciado Ricardo García. Con él vamos a hablar de todas las actividades o las más importantes, las que más interesan a nuestros niños. Para que los padres nos motivemos a aprovecharlas y a darles la oportunidad a nuestros niños de que al finalizar las vacaciones puedan tener algo más que decir. Puedan tener información de importancia para vivir, para sobrevivir, pero sobre todo para ser mejores, para aprender un poco más. Así mismo, estará con nosotros nuestra doctora Marisela de Mañón, que ustedes saben que ella se esmera en decirnos cada ingrediente, qué enfermedad y cuál podemos tratar con lo que ella nos presenta aquí. Ustedes saben que ella tiene lo mejor y nosotros durante todo el programa tendremos lo mejor para ustedes, porque trabajamos para ser y para que usted sea feliz en todas las áreas de su vida. Antes de pasar a la pausa, quiero expresar dos cosas. En estos días hablaba con una estudiante en la universidad, no recuerdo si cursa matemática o física, para los que no sabemos mucho eso, tiende a ser un cuco y lo dejamos para un poco más tarde. La realidad es que ella, muy preocupada, el profesor se retiró de la clase y ella decía, bueno, no estoy segura, creo que voy a retirar esta materia, no estoy entendiendo nada, ya me pasó. Yo me acerqué a ella y le dije, ¿cómo es posible que si ya tú diste esta materia, estés ahora tan negativa? Si cuando la diste no tenías ayuda y dejaste que solamente tus conocimientos te permitieran entender y terminar el semestre, ahora estés en las mismas condiciones. Traigo esto porque no solamente en los estudios, en muchas cosas en la vida nos pasa que caemos en un error, caemos en el hoyo, nos tropezamos y entendemos que podemos volver a pasar por el mismo lugar sin la ayuda de alguien o por lo menos con el consejo y la preparación de algo o alguien que nos colabore y nos permita no cometer el mismo error. Y yo le decía, si ya te pasó, si viste que con tus fuerzas no pudiste hacer lo que querías con la materia, pues ahora debes buscar ayuda. Cuando queremos cosas, escribimos hasta en el Facebook, en el WhatsApp, que siempre estamos en grupos, alguien que sepa tal cosa que me ayude, pues entonces, este es un momento importante para escribir, alguien que sepa un poco de física, necesito ayuda, estoy dando una materia, es el verano, solamente son cinco o seis semanas y quiero aprovechar esta oportunidad. Y en todo lo que nosotros emprendemos en la vida, tenemos que levantar la cabeza. Cuando nos levantamos, no solamente debe ser levantarnos del suelo, sino también de una vez hacer un ángulo y ver a quiénes voy a necesitar y con quién voy a volver a caminar este camino para poder tener éxito. Y de seguro, no solamente en la materia, en todas las cosas que nos proponemos, si buscamos la ayuda correspondiente, vamos a sobresalir, vamos a sobrevivir y vamos a obtener la victoria. Y eso también debe pasar ahora con los niños y las vacaciones. ¿Por qué? Porque de repente dice, bueno, yo no estoy cerca de las redes sociales, yo no tengo acceso a muchas cosas, no me entero de las actividades. Pues si usted no se entera, pues busque. Usted tiene algún padre también que tiene hijos y que seguro usted se da cuenta que él siempre encuentra actividades. Hay actividades en todas las plazas comerciales. En la mayoría, mayormente hacen exposiciones semanales de cosas súper interesantes. Y en el resto, entonces, en este momento, vacaciones, verano, pues van a estar aperturando actividades. Infórmese, hable con amigos, hable con padres, use las redes sociales a su favor, el periódico, lo que sea. Porque muchas veces usamos estas cosas para baguear y perder el tiempo y aprender cosas que ni son necesarias. Porque todo no es importante descubrirlo, todo no es importante saberlo. En la vida hay cosas que debemos saber, hay otras que debemos dejarla pasar. Y este es un momento para usted enterarse. Le digo porque en estos días, una madre amiga, comadre, le escribe a mi esposo y le dice, mira, este fin de semana habrá una actividad en tal plaza. El siguiente miércoles habrá una actividad, incluso hasta en las tiendas. En los supermercados más grandes de nuestro país, que son plazas, que tienen más espacio, también habrá actividades de personajes que conocemos en los muñequitos, en la televisión, de muchas cosas, pero van a haber actividades. Es importante que nos informemos para que los niños tengan un verano de éxito sabiendo que la mayoría de estas actividades están en las plazas, mercados, tiendas, son gratuitas y que quizás usted deba llevar un extra para comerse un helado. Pues coma bien, duerma la siesta el niño si la duerme una hora, una hora y media y levántelo con toda la energía y váyase cada fin de semana, sábado y domingo, a aprovechar estas actividades porque los niños se le van a agradecer. Van a estar más tranquilos porque muchas veces la preocupación de ponerlo en un campamento inmediato es porque necesito tranquilidad, están demasiado necios. Es una palabra que nos gusta decir, pero si es que usted lo tiene ahí trancado, ¿dónde están quemando la energía? Si la mayoría vivimos en unos palomares ahora, que antes se les decía así, ahora son apartamentos. Entonces démosle la oportunidad a nuestros niños de disfrutar este verano y sepa que en la mayoría de las actividades no tendrán que pagar entrada, solamente tendrán que ir dispuestos a disfrutar y bueno, si acaso, comprarse un helado o una paleta no es mucho pedir, también para eso hay que organizarse, pero este es un verano en que sus niños deben aprovechar. Si se atrasaron un poco, póngale una o dos semanas a estudiar o tres, pero no le obligue a pasarse todo un verano que corresponde de descanso a estar amarrado, a estar estudiando, porque de seguro que se cansará tanto, que este siguiente año será más difícil y la próxima vacación tendrá que pasarse más tiempo enseñándole. Así que aprovecha este momento, aprovecha esas actividades y retira un poco la televisión de sus niños para que puedan tener éxito. No siempre la televisión le está aportando. Si están viendo más de la que corresponde, les resta. Así que vamos a aprovechar este momento, no le deje demasiado sedentarismo a su niño para que pueda desarrollar un poco más de actividades, cualidades y de seguro que él va a ser más feliz y va a anhelar que vuelvan las próximas vacaciones. Así que este es un momento para tomar en cuenta qué hacer y por supuesto, seguir con su programa con el consumidor, porque después de la pausa hablaremos de más actividades que están disponibles para usted en el Jardín Botánico. ¡Gracias!